En voz de la señora asambleísta Esperanza Moreta, el contenido del informe y qué es lo que se plantea una vez que ha sido analizado por parte de la mesa legislativa. Autorizado. Muchas gracias, señor presidente. Estimadas y estimados colegas asambleístas, funcionarios de esta Asamblea Nacional, medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, muy buenos días con todos. La comisión de la cual soy vicepresidenta ha trabajado de manera técnica y democrática para cumplir con el tratamiento de la objeción parcial recibida desde el Ejecutivo a este proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Como ustedes saben, para que la participación ciudadana sea significativa y efectiva, es necesario garantizar el acceso a la información y a los espacios de opinión en todos los niveles de gobierno. En un sistema democrático, la voz del pueblo debe ser escuchada y valorada por todas sus autoridades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, más del 70% de los ecuatorianos siente que no tiene suficiente información sobre las decisiones que toman las autoridades en sus comunidades, dato que nos deja ver que existe una desconexión preocupante entre los diferentes niveles de gobierno y la realidad de los ciudadanos, revelando la urgencia de implementar regulaciones que promuevan la transparencia y la participación activa de todos los ecuatorianos. El acceso a la información es la base de una participación ciudadana efectiva, ya que cuando los ciudadanos están informados, pueden tomar decisiones fundamentadas cuestionando políticas públicas y contribuyendo con propuestas constructivas. Además, los espacios de opinión son esenciales para que la diversidad de voces y perspectivas se reflejen en las decisiones gubernamentales, promoviendo una verdadera democracia. Como vicepresidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y ponente de este proyecto de ley aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión número 911, hoy cumplo con exponer el contenido del informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió el 15 de mayo de 2024 la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del presidente de la República. El 20 de mayo del 2024, en sesión ordinaria número 034, la tramitó artículo por artículo y aprobó el informe que hoy expongo. El 20 de mayo del 2024, mediante memorando número ANCTPC 2024-0202-M, se remitió a la Presidencia de la Asamblea Nacional el informe no vinculante respecto a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Cumpliendo el plazo previsto en el artículo 27, Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, que señala, una vez ingresada la objeción parcial a la Asamblea Nacional, la comisión que trató el proyecto en el plazo de ocho días presentará un informe no vinculante respecto de los artículos objetados. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social cumplió con la normativa vigente, ya que recibió la objeción parcial el 15 de mayo de 2024 y remitió el informe no vinculante el 20 de mayo de 2024. Las nueve objeciones planteadas por el presidente de la República han sido basadas en normativa de jerarquía orgánica y constitucional. La comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento en seis objeciones y la ratificación en tres objeciones. Me permitiré realizar un análisis en detalle sobre los allanamientos y ratificaciones en cuestión. Es importante mencionar que este proyecto de ley fue aprobado con ocho votos a favor. En la objeción al artículo 2. El artículo 2 del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, mediante el cual se sustituye el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, remitida por la Asamblea Nacional, fortalece el derecho y la libertad de asociación, mientras que el texto remitido por el presidente de la República, si bien trata de hacer una distinción técnica jurídica, al eliminar el texto sobre la obligación de que el Estado no podrá restringir el funcionamiento de las asociaciones sean constituidas o no a través de personas jurídicas, por omisión de formalidades o mediante disposiciones que consten en normas de jerarquía inferior a la ley. En virtud del principio constitucional de reserva de ley para la regulación de los derechos, restringe el espíritu del legislador, que es plasmar una protección amplia y eficaz al derecho de asociación, por lo cual se recomienda ratificarse en el texto remitido por la Asamblea Nacional. En la objeción al artículo 3, el artículo 3 del proyecto de ley que modifica el numeral 2 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto de las mallas curriculares de todas las instituciones educativas, universidades, etcétera, si bien el texto presentado por la Asamblea Nacional es un texto que desarrolla de manera efectiva la regulación, la objeción enviada por el Ejecutivo recoge de manera más detallada y específica su contenido, provocando un texto más claro, por lo que se recomienda el allanamiento. En la objeción al artículo 4, el artículo 4 del proyecto de ley que modifica los numerales 3 y 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, referente a realizar actividades para que los estudiantes se involucren en acciones de voluntariado y participación ciudadana. El texto enviado dentro de la objeción presidencial recoge de manera más técnica y eficiente la interconexión que deben tener las normativas en su redacción, para poder transversalizar las regulaciones con otras materias y cuerpos legales vigentes. Es por esto por lo que se recomienda el allanamiento. En la objeción al artículo 5, la objeción sobre el artículo 5 que sustituye el artículo 44 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre regulaciones para el ejercicio de la acción judicial no deja en claro la aplicación de la normativa y su composición es oscura. El argumento del Ejecutivo es aclarar la redacción planteada previamente, sin embargo no se cumple, por lo que se recomienda ratificarse en el texto enviado por la Asamblea Nacional. En la objeción al artículo 6, la objeción enviada por el Ejecutivo sobre el artículo 6 que sustituye el artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre visitas al exterior de autoridades electas por votación popular en ejercicio de sus funciones, el texto propuesto por el Ejecutivo tiene coherencia con las normativas actuales, tanto nacionales como de derecho internacional, respecto de las funciones de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como el uso de los locales de las misiones. Por ello, se recomienda allanarse al texto propuesto por el Ejecutivo. En la objeción al artículo 7, en el caso del texto de la objeción enviada por el Ejecutivo sobre el artículo 7 que sustituye el artículo 74 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre el proceso de audiencia pública, es necesario recalcar que la acción por incumplimiento prevista en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional podría restar celeridad a la petición de audiencia pública. En caso de falta de respuesta, por otro lado, la argumentación de las potestades privativas de la Contraloría General del Estado es correcta respecto de la imposición de responsabilidades administrativas, por lo que se recomienda allanarse al texto propuesto por el Ejecutivo. En la objeción al artículo 11, la objeción enviada por el Ejecutivo sobre el artículo 11 que sustituye el artículo 87 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la convalidación del informe de veedurías ciudadanas, guarda relación con las facultades de la Contraloría General del Estado, establecidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, así como el alcance y facultades de las veedurías ciudadanas, por lo cual se recomienda el allanamiento. En la objeción al artículo 12, la objeción enviada por el Ejecutivo sobre el artículo 12 que sustituye el artículo 101 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre Deberes de Información de las Organizaciones Políticas se adecua a lo previsto en el Código de la Democracia, ya que contiene la disposición de publicidad de los recursos que reciben las organizaciones políticas, por lo que es pertinente eliminar este artículo a fin de evitar que se establezcan paralelismos normativos, por lo cual se recomienda el allanamiento a la objeción presidencial. En la objeción a la disposición reformatoria segunda, la objeción enviada por el Ejecutivo sobre la disposición reformatoria segunda, que sustituye el último inciso del artículo 302 orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, no es coherente con lo dispuesto en el artículo 1 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, mismo que no ha sido objetado por la Presidencia de la República, por lo que se recomienda la ratificación en el texto remitido por este Pleno de la Asamblea Nacional. Como se ha dispuesto a detalle, el informe recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento en seis objeciones y ratificación en tres objeciones de aquellas planteadas por el Presidente de la República. Estimadas y estimados colegas, la participación ciudadana es una responsabilidad que debemos ejercer plenamente para construir un Ecuador que sea verdaderamente justo y democrático. implementar estas regulaciones es esencial para que la voz del pueblo sea la guía de nuestros gobiernos. El pueblo que no se educa, que no se instruye y que no se informa, no puede ser un pueblo libre. Estas palabras resuenan con fuerza hoy en día, recordándonos que una ciudadanía bien informada es esencial para la libertad y la democracia. Agradezco su atención y compromiso. Juntos debemos trabajar por un Ecuador donde cada ciudadano tenga las herramientas y oportunidades para participar activamente en la construcción de un mejor futuro. Muchas gracias por su atención. Gracias.